Bueno y vamos a ahondar un poco más en la historia de este ciudadano brasileño conocido con el alias de Erguazú, este hombre que ya había sido víctima o había zafado digamos en dos atentados anteriores, cuanto menos uno de ellos es conocido. Está Fátima para contarnos más sobre esto, Fátima. Sí, muchas gracias Luis y Ederson Salinas Benítez. El alias Erguazú estaba siendo vigilado ya desde hace algún tiempo aquí en la capital. Es por eso que los matones aprovecharon el menor descuido de esta persona para poder acabar con su vida. Estábamos hablando acerca de los antecedentes de alias Erguazú y si bien encontramos, fuimos a buscar en los archivos de la Policía Nacional, antecedentes, nunca obtuvo una condena. En todos sus casos salió libre de culpa y pena. Sobreseguimiento definitivo. En la primera placa, por ejemplo, del 23 de abril del 2014, él fue detenido y procesado por posesión de marihuana, pero fue sobreseguido por la justicia. El 29 de noviembre del 2014 fue imputado por el delito de lesión grave y tentativa de homicidio, causa en la cual también obtuvo el sobreseguimiento definitivo. El 19 de enero del 2020 fue detenido en Brasil. Él tenía un documento falso en su poder y también un arma de fuego que no pudo justificar, pero posteriormente también fue liberado. Ederson Salinas desde muy joven también fue custodio de Jorge Rafa Tomani, considerado rey de la frontera, asesinado en junio del 2016. Y posteriormente fue mano derecha del narco vinculado al PCC, Sergio Darruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, quien pretendía tomar el lugar de Rafat, pero fue detenido en Brasil en febrero del 2019. Actualmente, Rihuasú era un líder narco en Pedro Juan Caballero. Todo según los datos de la policía proveía droga al PCC y también a otras facciones criminales del Brasil. Es decir, su ruta era traída de Bolivia, él acopiaba en Pedro Juan Caballero y posteriormente pasaba la droga al Brasil, hasta que surgieron diferencias con el grupo PCC, según las investigaciones. Es por eso que tenía también planes de ampliar su estructura en el Chaco. También se suma que fue uno de los sospechosos como mandante del asesinato del periodista Leo Veras, que ocurrió en febrero del año 2020, pero no fue incluido en las investigaciones. Pero, ¿quién es Rihuasú para la policía? Tenemos la nota con el comisario Sergio Insfran, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado. Bueno, es una persona que se dedica al narcotráfico, bastante peligrosa. Manejamos información por él mismo, que se dedicaba al tema de sicariato. Él mismo, inclusive, tenía un grupo. Y bueno, estaba metido en el tema del narcotráfico y también ya molestaba a otro grupo. Estábamos manejando también que últimamente él estaba ya trabajando en la zona del Chaco y estaba armando su equipo por esa zona ya. Es decir, ¿había disputas también entre grupos de narcotraficantes? Efectivamente. Él por eso abandona a Pedro Juan y estaba por la zona de Asunción y ya estaba armando su propio equipo por la zona del Chaco. Bueno, el dato de que estaba armando o estaba expandiendo su área de influencia en la zona del Chaco es un elemento que recién se da a conocer ahora, Fátima. Y según los datos de inteligencia de la policía, es decir, con las técnicas especiales de investigación, hablamos de escuchas también y otros métodos, ellos manejaban la información de que como había muchas... Tenía diferencias personales también con su cuñado, diferencias particulares y diferencias también en el mundo del crimen organizado ya con la provisión de la droga. Es decir, supuestamente el PSC quería la exclusividad de todas las cargas, pero como él era una persona que trabajaba con varios grupos criminales y proveía no solo al PSC sino a otras organizaciones, entonces había muchas fricciones. Por eso que él migró aquí a Asunción porque se había liberado un atentado. Nada más y nada menos que 15 sicarios balearon su casa. Vino aquí a Asunción, pensó que iba a pasar de ser percibido, pero lo volvieron a encontrar a Luis. Gracias, Fátima.